Eventos y acciones. Desplazándose. Las siguientes acciones y eventos están relacionados con el movimiento del agente. AC Go To Location. Un agente pide ir a un lugar del patio de juego mediante la acción AC Go To Location, ve a posición, con parámetro un vector 3 con las coordenadas del punto de destino, a dónde quiere ir. On Starts Moving. Si el agente estaba parado, al comenzar a moverse por cualquier acción, recibe el evento On Starts Moving. Empieza a moverse. Al llamar a AC Go To Location, el agente comienza a desplazarse e inmediatamente recibe ese evento On Starts Moving. Una línea gris desde el agente al punto de destino se ve mientras se mueve. On Dest Arrive. El agente se dirige al punto de destino dado por AC Go To Location. Si llega a ese punto sin problemas, se para y recibe los eventos On Stop Parada, como siempre que se para, y On Dest Arrive. Llegada a destino. On Stop. El evento On Stop Parada lo recibe el agente siempre que se detiene después de estar desplazándose, sea porque ha llegado a un destino u objeto o porque ha chocado. El agente hace Go To Object. Un agente pide ir a la posición de un objeto mediante la acción AC Go To Object. Ve a objeto. Con parámetro, el objeto, clase ISSR Object, de destino, a dónde quiere ir. Si el objeto se mueve, el agente lo persigue. Si el programador no hace nada, el agente chocará con el objeto. Da error llamar usando como parámetro un objeto fuera de la vista del agente.